¡Ay! ¡Qué linda esta canción de Navidad! A ver, vamos a ver. La casa de Papá Noé. Con Kena. ¡Feliz Navidad con Kena! ¡Wow! La casita de Navidad. ¡Mira los mazumelos! ¡Los globos! ¡Wow! Tremendo árbol. Y este es el sillón de Papá Noel. ¡Ay! ¡Tan linda la Navidad! ¡Ah! Yo creo que todos nos ponemos melancólicos. Pero yo estoy feliz porque voy a pasarlo con mi familia. Hemos venido a pasear un ratito por acá. Mira, ahí están los micrófonos. A ver. Uno de los motivos de mi vida. Vamos a buscarla. ¿Dónde se fue? ¿Dónde está? Salsita. Feliz Navidad.